Le echan la culpa al presidente del PRI, al presidente del PAN. Bueno, le echan la culpa a la gente en su actitud clasista de siempre. El pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero nadie habla de Claudio, si fuese realmente empresario y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político. Pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, porque imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan. Y no ganan porque dicen, no conectan, pues sí, son muy clasistas, ofenden a la gente. ¿Cómo le van a echar la culpa a la gente? ¿Qué la gente quiere que siga la corrupción? ¿Qué la gente quiere que los sigan ninguneando? ¿Qué la gente quiere que se sigan robando el presupuesto unos cuantos? ¿Qué la gente quiere que los sigan humillando? Pero ellos no se dan cuenta por su enajenación. Bueno, si los doctores como Aguilar Camín, como Castañeda, como la señora Dreser, actúan así, imagínense.